Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornario y os traigo el... creo que es el décimo y último capítulo de Construyendo un mapa de Skywars. Bueno, como veis he estado un poquito fuera de cámara poniendo simplemente un par de cosillas que son... Pues eso, he puesto una columnita por aquí de cuarzo, he puesto aquí un primer árbol y bueno, vamos a terminar lo que sería esta isla y esa isla, he estado mirándola, la verdad es que me gusta y la terminaremos también y con esas cinco islas más el centro habremos acabado ya el mapa de Skywars, así que vamos a darle cañita a esto, vamos a ponerle por aquí un poquito de oro un poquito de oro por aquí también y otro poquito por aquí y bueno, ya sabéis, ya sabéis, dentro de poco pues ya estará disponible el mapa para que juguéis y tal, y tal así que eso es, vale, vamos a ponerle un poquito más de oro por aquí aquí y aquí y un poco de hierro aquí, aquí y aquí otro por aquí así un poquito de hierro por aquí aquí, uh, eso ha sido un pequeño lag y que más, que más, que más, que más por aquí otro poquito otro poquito y aquí otro ahí está, perfecto y un poquito más de carbón terminamos con el carbón terminamos de ponerle ahora unas cuantas lianas que se dan un toque dan un toque clásico un toque de clase un toque diferente y tal y con eso estaría uh, que me vengo muy para acá y con eso estaría casi terminada esta isla vale, 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 vale y me parece me dijiste en los comentarios que faltaba por poner un cofre abajo no, no, no recuerdo muy bien vale, venga si bajo mejor ahora vale, aquí hay el cofre tal y tal no, aquí está todo dentro está todo perfecto vale y vamos a ver vamos a ver vale, faltaba el arbolito eso sí que faltaba así que voy a poner un árbol aquí eh cinco uno y dos así pues aquí vamos a ver un poquito así y ahora es uno por aquí otro por aquí así vale un arbolete ahí perfecto 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 vale, pues con esto esta isla ah no, claro las lianillas con eso esta isla estaría ya terminada así que vamos a pasar ahora a hacer la otra y y con eso ya estaría el mapa terminado que os parece como está quedando al final que os parece como está quedando al final eh mola eh vale pues como estáis viendo las lianas están ahí creciendo voy a ponerle también unas cuantas lianillas por aquí porque why not vale por aquí por aquí aquí por aquí por aquí ajá 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 y vamos a ver vale me dijiste un comando para que crecieran más rápido las lianas pero bueno que era tic speed no sé qué no me acuerdo muy bien como era pero bueno prefiero que crezcan de manera natural y y ya está tampoco pasa nada tampoco pasa nada vale vale pues vamos a terminar esta última isla de aquí para eso vamos a ponerle un poquito de bone meal por aquí y por aquí vale esta isla va a ser un poco más bueno un poquito más simple vale por así decirlo pero bueno vamos a hacer para que quede bien y para que quede chuli y todas esas cosillas vale lo mismo ponemos todas estas piedrecitas por aquí eh aquí así ya sabéis un poquito de ahora hay una cosilla que no me a lo mejor voy a tener que voy a tener algún problemita con esto problemitas problemillas puedo hacer la bajada aquí entonces aquí le tengo que poner uno de estos caerías por aquí y bajas vale perfecto 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 y el cofre se lo puedo poner aquí en el derecho se lo voy a poner ya bueno ahora después ahora después que si no me empiezo a flipar y no pasa nada vale esto por aquí a ver así esto aquí y aquí y ahora esto por aquí y ya está esta parte ahora uno más para dentro ya sabéis haciendo siempre lo bueno normalmente lo estoy haciendo de dos vale de dos de cada nivel entre comillas son dos de profundidad así le da a la isla un aire como más de como un cucurucho vale una especie de cucurucho de lado y bueno creo que queda mejor vale y este por aquí eh veis tiene la isla un poco más de profundidad no sé a mí me gusta a mí me gusta así que así lo dejo vale este es por aquí y ahora uno dos eh voy a hacer así eh complicado vale así así se va a quedar así se va a quedar y ahora lo de siempre esto por aquí y este por aquí eh esto lo voy a recortar por aquí y aquí le pongo uno a ver vale este por aquí y este fuera le pongo aquí ahora por aquí este así y este así ajá hay una cosa que no me gusta y es esto lo puedo dejar así bueno no queda mal quitando este de aquí vale perfecto y quitando este de aquí también vale perfecto por este lado estaría bien por este lado eh lo de siempre ya sabéis vamos cambiando estoy poniendo este lo voy a poner así para que sea un poco más que me meto en las lianas un poco más así más de esta manera más en forma de V vale que ahora ahí la veis en forma de V todo así ahí perfectamente y por aquí vamos a hacer lo de siempre que es ponerlo por aquí aquí tengo que tener un poquito más de cuidado ya que si quito mucha piedra de por aquí pues me lo que estoy haciendo es comerme la pared de aquí así que tengo que tener un poquito más de cuidado pero en principio no habría problema voy a hacer de día como siempre timeset 0 que al final siempre me pasa lo mismo siempre se me se me olvida y al final siempre se me hace de noche un par de veces en cada episodio pero bueno la verdad es que no sé cuánto va a durar este episodio no creo que vaya a durar mucho ya que bueno como veis no no queda no queda tanto por hacer no queda tanto por hacer voy a poner aquí un par de cositas de estas y aquí otra así aquí voy a poner dos más y por ese lado sí una aquí vale a ver madre me estoy liando un poquito porque se me meten se me mete la ya estoy viendo se me mete el personaje aquí en las lianas y me interrumpen y me quitan la visión pero bueno creo que aquí en esta le puedo incluso poner otro arbolito de hecho le voy a poner un árbol de estos más más guay de hecho este lo voy a bajar uno para que no haya tanta madera aquí aquí cuatro y aquí otros cuatro y le pongo uno, dos, tres así vale y ahora uno por aquí y uno, dos tres cuatro y lo mismo de antes lo voy a poner exactamente como el otro así vale es un árbol un poco más rarillo pero bueno creo que está chulo creo que está chulo vale, vale, vale pues ahora le voy a poner el cofrecito como siempre ya sabéis quito esto por aquí y vamos con un cofre una mesa de crafteo y un horno y las escaleras por supuesto las escaleras que vienen aquí vamos a ver como y necesito también vale esto lo voy a tapar un poquito por dentro para que no sea tan profundo que no sé no me resulta no sé no me gusta como queda aquí le voy a poner esto por aquí vale este lo voy a poner este lo voy a poner así exactamente y aquí así perfecto vale le pongo otra escalera por aquí y no habría problema y a ver como queda desde fuera no queda mal le voy a ponerle otro aquí y ya está así perfecto y ahora 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 ya sé que estoy un poquito bueno voy más rápido de lo normal pero ya sabéis que pues eso quiero terminar el episodio o sea el episodio digo el mapa episodio no el mapa cuanto antes mejor entonces como ya os he dicho este sería el último capítulo pero no os preocupéis porque volveremos con otras cositas volveremos con otras cositas pronto y ahora bombil aquí y aquí le tengo que quitar un par de mantojillos de esto aquí le tengo que quitar otro par por aquí vale perdón perdón y eh lianillas aquí aquí y aquí mmm y aquí aquí no aquí no porque no me gusta aquí mejor porque no creo que las lianas caigan hasta ahí abajo no no sé no me termina de convencer ah no sí 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 bueno da lo mismo da lo mismo así está bien vale ahora ¿qué hacemos? pues lo de siempre cambiamos eh materiales de eh las piedras por estas cositas donde está el diamante aquí abajo está el diamante y vamos a hacer diamante aquí y aquí otro diamantito aquí y ahora un poco de oro por aquí y por aquí y por aquí por aquí por aquí así y otro poquito de oro por aquí vale y aquí un par más aquí solo un poquito aquí vale perfecto ahora hierro que lo vamos a poner aquí aquí y aquí le voy a poner menos vale y aquí le voy a poner uno aquí y otro aquí y por aquí no lo sé por aquí a lo mejor le pongo uno sí pero uno solamente vale se lo voy a poner aquí y ahora el carbón el carbón es que no sé por qué esta isla parece como que es más más pequeña me resulta a mí mucho más pequeña que las otras no sé vale aquí y aquí aquí le voy a poner estos dos aquí aquí dónde más aquí por ejemplo aquí por ejemplo vale perfecto perfecto con esto ya terminamos voy a ponerle un poquito de una liana por aquí una liana por aquí un par por aquí y otro por aquí una lianilla por aquí así y uno por aquí otro por aquí y otro por aquí a ver así sí vale 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 perfecto pues ya estáis viendo esto voy a ponerle otra otra liana por aquí ya está así quedaría el el mapa vale estas serían las cinco islas cinco islas que bueno pues después se repetirían vale entonces habría una pues no sé si el mapa son de doce jugadores pues habría pues no sé cada isla repetía dos veces y otras y algunas dos otras más o si fuera de dieciséis pues más islas etcétera etcétera esto sería el centro y bueno voy a venirme aquí al centro aquí y desde aquí me despido como siempre espero que os haya gustado este episodio esta serie y este mapa y bueno si os ha gustado ya sabéis podéis comentar lo que consideráis oportuno en los comentarios podéis compartir el vídeo y darle un like que ayuda mucho y como siempre nos veremos en el próximo vídeo hasta luego